Que bello es el mundo, que bello es el amor, que bellas las rosas, que grande el señor Mira en la mañana los atardeceres y los arreboles, que lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de pejitos, a los luceritos que curiosos miran su propio fulgor Mira en la mañana los atardeceres y los arreboles, que lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de pejitos, a los luceritos que curiosos miran su propio fulgor Gracias por ver el video